ay mija pero cuando eso yo vendré pero rafelito la vio porque me estaba diciendo el baño es la parte más interesante el baño es la parte más Y yo me acuerdo, cuando me veo para ti, yo fui un saludo. Y yo voy a ir a funcionar. Y al otro día, un saludo a la mañana, estaba en la cama. Y yo le iba a tomar. La doctora, ¿está que se va a descubrir lo que decía? Yo le iba a tomar dos años. Le dije, yo fui de alta y me llevan mis doce horas. Y ya lo voy a estudiar. Y ya lo voy a estudiar. Cuando yo le dije a la doctora, no había camillero. Nosotros me dijeron que yo me murié. No puedo. Yo, yo, yo salí de remar para una. Me bañé y me ha costado bien. Por la mañana, la silla estaba vestida. Y yo estaba en el centro de la casa. ¡A dónde está mal con el limón para la casa! ¡Mira de 22! ¡Mira con fuego de los 20! No sabía. Hacped las preparadas, a esa hora. No hice nada. a salir de mi vida. Y ella se empieza a ir porque ella me pone... Ella se me hace.